El campeonato de España Maratón Con eso que está metiendo ahí Es imposible no ganar Vamos a probar una radio Bueno Lo entrevistamos también Porque es el cabos de moda en España Ahora mismo En la pasarela de moda Tuvo una subida muy buena En los últimos años Ha ido mejorando mucho con su compañero Con Tom, con Palmas que está ahí detrás Preparando otro mejunjo y cada uno tiene el suyo Él sólo habla en el agua Va contando chistes y eso Por eso ganan La gente cansada ya Va hablando el cabrón Bueno, primero de todo Tengo las preguntas aquí en el móvil Porque ya sabéis que a mí se me da muy mal Esto lo escribo y luego no lo miro más A mí lo de estudiar no se me da muy bien Bueno, primero de todo Además de dedicarse a ganar carreras ¿A qué os dedicáis? Para conocer un poco a la gente Es policía nacional en vivo Cuando está el libro Que está destinado gracias también al convenio que tiene la policía nacional Y yo hago un edificio Una clínica y trabajo en vivo La clínica es nueva, ¿no? Es para unos años Tiene dos años Bueno, primera pregunta Bueno, tenemos No, eso era una especie de introducción Para que la gente os conozca un poco mejor Os coja cariño Bueno Primera pregunta Bueno, tenemos que ir un poco rápido Porque si no, no nos llega para remar Primera pregunta, un resumen rápido ¿De dónde saliste? ¿De dónde empezasteis a remar? En Vilagoa siempre En Vilagoa siempre En Vilagoa siempre Ya no queda esa gente que no cambia de culo Eso... Y bueno... Pasa por aquí la gente y... Pagan bien Pagan bien En los corvos pagan muy bien también Ya ves que vinimos aquí en avión y la virgen O sea que... No sé, no sé Bueno, es verdad que estuvisteis en la Blume Los dos Los dos en la Blume No, claro, ¿cómo no van a andar? Bueno, pero estuvimos en diferentes épocas ¿En diferentes épocas? ¿No tenéis la misma... ¿Cuántos años tenéis? Yo 28 y son 30 Son 30 Uy, uno ya se acerca veterano, ¿eh? Ya estamos ahí, ya estamos ahí Bueno, y siendo juveniles acadetes ¿Fuisteis a alguna regata internacional ya? Tom fue el mundial de juveniles de segundo año En Valladolid De maratón, ¿sí? Era el segundo, el octavo, o por ahí Bueno, fue el mundial que quedó... Y va en segundo Y yo fui... Dos años después de salir el mundial de... En Uruguay, de Vergen Valle caí la malla... ¡Fuerto! Fue una medalla, ¿eh? Sí, a dos segundos en final Bueno, tan feo Venga, seguimos ¿Cuándo has juntado a la Cicabas? Desde juveniles Yo no sé que era juveniles No, pero no, pero no Desde juveniles ya Espera Eh, deja un poco de volumen Que estoy entrevistando a la campeona de España No, no, no No, no, no Perdón, oye, bajo el... Me estaba riendo de mi rajilla Eh, enhorabuena Gracias, eh Se me bloqueó la pantalla. Venga, íbamos porque ya de juveniles ya remasteis los dos regatos internacionales. Y que os juntasteis para remar en cada dos ya desde juveniles. ¿Cómo es la zona donde entrenéis vosotros? Está en un río... La zona es la final de la ría. Lo que pasa es que a 400-500 metros hay las embocaduras de un río y normalmente solemos ir hacia el río. Si está plato, vamos para la ría. Normalmente siempre para el río. ¿Es una zona con corrientes? No te crees, es bastante calmo. Aunque llueve bastante y así, no hay tantas corrientes. ¿Y vuestra rutina de entrenamiento en general, día a día, cómo es? ¿Entrenáis siempre a la misma hora? ¿Hacéis las sesiones partidas? Nosotros cada uno entrenamos cuando podamos. Yo suelo entrenar a las nueve y media por la mañana. Y Tom, pues cuando trabaja, cuando trabaja por la mañana, pues va por la tarde y va por la mañana. ¿Y hacéis muchos entrenos en cada dos? ¿Ya había visto? Bastantes. Bastantes. Por todo para preparar las regatas. Pero bueno, ¿en qué temporada? Siempre cada uno, siempre cada uno. Muy bien. Vamos a ver, esta pregunta es larga, tengo que leerla. Está claro que en los últimos años habéis tenido una progresión muy buena en competición. ¿Qué pasa? ¿Las pillas entrenando? No, es que nada por la estabilidad que te da trabajar. Yo, pues más que nada, pues eso, a partir de lo que estoy trabajando en Vila Oua, pues tengo más tiempo para entrenar. Tiempo, digamos. ¿Antes estabas estudiando? No, no, estaba trabajando pero en vivo. Ah, en vivo. En otro lado. ¿En otra clínica? Claro. Para algo. Entonces, no tenía tanto pienso. Estudié a dos minutos del club y a dos minutos de casa. Fue perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Desde fuera si veis vuestro K2. Veis un K2 perfecto. Ahí muy bien acoplado. ¿Es así o vais torcidos como el resto del mundo? Tienes malas que saciense algunas veces. Tenemos diez, tenemos diez. Pero bueno, a ver, hay como todo. Al principio, pues siempre cuesta, aunque lleves toda la vida montando, siempre cuesta. Bueno, más de diez veces vas bien uno o dos y después ya vas normalmente mal. Venga, ahora te voy a poner un compromiso. Tienes que decirme la mejor cualidad que tiene tu compañero de K2. Ah, ¿qué? Un rompe huevos. No se da por vencido nunca, claro. Ah, bueno, un rompe huevos en buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Seguimos, seguimos. Ah, bueno. Esta siguiente no sé si la podéis contestar porque claro, igual hay muchos rivales luego viendo el vídeo. ¿Cuál es vuestro punto débil en K2? ¿En K2? Fíjate que estás antes de un campeonato de España, a ver si... No, no, pues no sé, la verdad que... ¿No tenéis punto débil? No, hombre, si fuéramos mucho más rápidos, o sea, si fuéramos más... Este año mejoramos bastante velocidad. Entonces, este año mejoramos. Antes igual sí que, pues más velocidad. ¿Es el sprint donde hablamos o el ritmo? Sí, puede ser un sprint, un 200, no lo hacemos igual de rápido que un el pistero, claro. Pero bueno, siempre se puede mejorar este ejercicio. Siempre, sí, todo se puede mejorar. De hecho, de eso va la siguiente pregunta. ¿Hemos visto ya la mejor versión de los de Vilaboa? Pues... se puede mejorar mucho. ¿Se puede mejorar mucho? Bueno, bueno, bueno. Pues no entrenamos lo que deberíamos entrenar. ¿No? Si veis, esos entrenos son de risco. Pero bueno. ¿Cuál fue vuestro... Al final todo el mundo dice lo mismo, pero bueno, como nosotros no creo. ¿Cuál fue vuestro mayor logro en Carlos? Hombre, el año pasado... Obviamente, pues el... Ganamos en España, pero porque nosotros dos no iban como club. Ganamos en el Sella. Ganamos en el Sella. Ganamos en el Sella. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? Sella. ¿El Sella? ¿Tú me has cambiado de España en Maratón? Sí. O sea que este año vamos allí a intentarlo otra vez, ¿no? A romper todas las piezas. Te lo voy a poner más inquieto este año. No hay algo más empoderoso. ¿Ya estás empoderoso? Sí, sí, estoy conudo ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vuestro próximo objetivo. ¿Vuestro próximo objetivo es el Sella? Sí. ¿Te dais un mundial? Por ahora no. ¿Por ahora no? ¿Y ganar el Sella? Ganar el Sella. Eso es el sueño de todos, ¿no? Para mí, por lo menos. Bueno, joder, ya me has jodido la siguiente pregunta. ¿Cuál era un sueño? ¿Un cumplir o algo así? Vale, ganar el Sella, ¿no? Lo de ganar la Olimpiada. ¿Ganar la Olimpiada? A ver, preparando el Sella, lo de ganar la Olimpiada. ¿Estás prácticamente? ¿Para qué te voy a engañar? Pues ya, aquí ganar el Sella. ¿Para la Olimpiada ahora? Sí, pero no hay. Ah, no, en los años no. Pero bueno, si ganar el Sella es exclusiva, pues la Olimpiada. Vale, vale. Primero ganar el Sella y luego preparar la Olimpiada. Vale, vale, vale. Venga. Ahora me tienes que decir con quién te gustaría armar en K2, que no sea tu compañero, claro. Ah, tío, con Milín. No, a ver, no vale, no vale. No, ponte aquí, ponte aquí. No vale, porque ha pasado Milín por aquí y ya le he dicho, por favor, conmigo, conmigo. No montamos, que descojamos. Me decía antes uno por ahí, oye, tú has tirado la entrevista a Milín y a Medo, que ayer se tiró en plancha en el porteo. Joder, ya se la hice el año pasado. La llave. En fin. Aquí se lo hice. Ha estado el coche. Entonces, ¿sería con Yamede? Sí. Ahora ya marchó. Ahora ya marchó, puedes decir otro, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Milín, vale, vale, vale. Espera, que me queda poco ya. Bueno, esta es casi la última pregunta, ya. ¿Qué piro a gusto es tu ejemplo Segui? Para... Para no le guste. Para no le guste. Para no le guste, bueno, ya. Ya hay un buen ejemplo Segui. Para mí, sí. Para mí, desde que tengo un postre en casa todavía. ¿Tienes el postre en casa? ¿De qué año? De año 2000, puede ser. ¿De año 2000? Sí, sí, sí. Yo tengo uno en los portes. Tenemos uno en los portes. Creo que iba a continuar. Sí, sí, en K2. En K1. Yo en los dos en K1. Como en los portes. En K2 también. En K2 normal. Pero bueno, yo tengo un postre en la... El postre yo tengo es en K1. De busque, después tengo otro con los portes. Ya está, ya está. Viste que... A ver, quedan dos minutos para las once. A las once y media nos toca remar. Para remar. Tranquilo, ¿eh? Ya que estamos aquí, a los puertos del Campeonato de España. A ver, cuéntanos cómo te ves las sensaciones para hoy. Bien, mi sensación es buena. La verdad que bien, pero... Como están los demás no lo sé, porque... Bueno. Voy a intentar, voy a intentar. Después de competir, buscar a Braz con la GoPro. Y que nos cuente qué tal las sensaciones justo después de remar. Va a estar complicado, porque yo voy a competir. Tampoco creo que esté con ganas de ir a buscar la cámara, pero bueno. Si te gano yo, vas a quedar muy mal, ¿eh? No, no. Ya, ya. Si me gano, si estoy reventado, estaré contento igual. Yo con llegar reventado, me da igual. Porque todos tranquilos, no con medio. No, tranquilos. Si, nada, tranquilos. No, con el primer huesto, ¿no? Si, si. Pero preparo. Jajaja. Bueno, pues ahora me toca a mí ir a preparar los chupones. Bueno, pero... Venga. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!